Amigos de nuestro canal en YouTube, acá está nuestro amigo Marco Colmenares y Francisco Mezones pues está saliendo de la primera función, para las personas que ven la grabación acabamos de ver la función de La Pasión de Cristo del Ministerio de Teatro Sobre la Roca Bueno Francisco, la dirección general tuya de esta obra, ¿qué tienes que decirnos de esta experiencia de dirigir La Pasión de Cristo por primera vez? Bueno mira, es la quinta vez que estamos al frente de este proyecto La quinta vez, esta es la quinta Pasión de Cristo y hasta ahora que acaba de terminar la primera función ¿Dónde? Ya, que no sé dónde está la cámara aquí Ah, estamos acá, acá, acá Ah, ok, perfecto, ahora que acaba de terminar la primera función, los comentarios han sido súper positivos así que bueno, estamos contentos por el trabajo que estamos realizando y con muchas expectativas por esta segunda función que está a punto de empezar Yo los felicito y aquí está Marcos también, bueno, tu saludo Marcos a mi canal en YouTube, bienvenido Bueno, saludos y bendiciones para todos que están observando acá el canal de YouTube de Jesús Males y bueno, para nosotros es una gran bendición estar acá, bueno, con el alto trabajo que hemos tenido persona a persona del equipo técnico, cantante, danza, todos somos uno solo con una mano, con los cinco dedos, que todos formamos la mano así es este equipo que ha trabajado arduamente en esta Pasión de Cristo en esta Semana Santa 2012, bueno, y ya estamos entrando ya a las otras funciones, ya está full también y le damos gracias a Dios por este respaldo de la gente y bueno, el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo recuerda, no las religiones, Jesucristo no vino a traernos religión sino una relación con el Padre a través de Jesucristo Dios le bendiga, Dios le guarda Si tienes algún Twitter para seguirte No, Twitter no ¿Facebook? Facebook Ok, ¿cómo es? Bueno, marcoscolmenares2.hotmail.com Y? Arroba Fran Mesones o en Facebook Francisco Mesones Ok